bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo queremos de verdad de verdad agradecerles todo el apoyo que nos han dado en estos días nos emociona ver ahí la cantidad de personas que nos miran la cantidad de personas que nos comentan me he quedado cortito ahí pero la verdad wow estoy muy muy sorprendido ahí nos saludan de muchas partes me he fijado de nicaragua de honduras de las vegas de texas de miami florida por ejemplo este wilkers borges de nicaragua josé martínez de new york wilmer mejilla así desde boston gerson mejilla desde costa rica incluso ulises carrillo espinoza santa bárbara honduras don jose fernando jiménez enamorado ahí están verdad miren qué bueno qué bueno todos ustedes ya vamos sirviendo ahí seguro vamos a encontrar más saluditos pero si nos alegra todo todo como nos han estado saludando y aquí mientras estamos queriendo que mientras platicamos ustedes se puedan deleitar estas son imágenes de la finca escalante y me preguntan a veces si están a la venta bueno estas en particular sabemos que son las que van a ser las vacas receptoras o ya sirven como vacas receptoras para la colocación de embriones pero de igual manera ustedes nos pueden llamar esto queda en san ildefonso y nos pueden llamar para que nosotros les podamos dar la información necesaria sobre sobre si ellos tienen disponible el producto los embriones ya nacidos o incluso si tienen interés en alguna de estas vacas ustedes digan congelen ahí la imagen de este específicamente me gustó y ahí verdad para que ustedes puedan tener más detalles y bien si amigos que estamos preparando algunas cosas algunas cosas que vamos enterando nos vamos enterando como les digo costumbres que no sé si todavía se usan o siempre se han usado todo el mundo las usa no importa que se esté usando mucha tecnología al respecto por ejemplo si para lo que es la ganadería algunos usan las fases de la luna si hay alguna fase de la luna en la que quizás sea el mejor momento para para que la vaca quede preñada yo no sé de eso ignoro eso aunque lo he escuchado lo anoté mi agenda y dije bueno lo vamos a hacer tema de algún vídeo vamos a preguntar por ahí empiezo por acá preguntando que ustedes me digan si usan las fases de la luna al respecto otro tema que está en agenda es sobre la comida los diferentes tipos de comida que se pueden hallar lo que le llaman comida de monte que tantas cosas que se hayan en el campo y pueden ser comestibles no digo solo para las vacas sino también para uno de ser humano como la mora el chipilín los cochinitos o chanchitos de monte qué otra cosa hay vamos a ver espinaca y no sé tantas cositas así o sea no me refiero específicamente a frutas verduras sino cositas que a veces están ahí uno dice bueno me muero de hambre pero si ahí está la comida algunos hasta la usan para medicina algunos hojitas que las hacen té por ejemplo hojita de naranja agria dicen que para la gripe muy bueno bueno hay una curiosidad otra otro proyecto que tenemos y hemos escuchado el uso de la cal en la agricultura la cal para que se utiliza la utilizan ustedes amigos aún la cal bueno ahí nos pueden decir en los comentarios y una pregunta también muy recurrente es que en los vídeos donde hemos dado los precios algunos dicen que les parecen excesivos los precios sobre todo lo de los animales puros de hecho hay un amigo ahí que nos escribió que él dice que incluso un día se va a venir al salvador y él si va a vender cuando le toque vender ya animales lo va a dar a precios más justos pues miren que o sea aquí como les digo trato de mantener una postura neutral algunos saben lo que gastan en estos animales el veterinario a veces en la exportación en la importación todo eso genera gastos pero bueno también nos gustaría saber cómo andan oscilando los precios por ejemplo en méxico a cómo está un guir puro allá en méxico como lo pueden decir en peso yo yo voy a hacer ahí la traducción a dólares o en guatemala por ejemplo en quetzales en lempiras para ver más o menos cómo está el mercado internacional un guir puro y si pueden poner las especificaciones dice una vaca guir pura es que no haya dado ni un parto tanto de primer parto tanto un toro que ya trabaje tanto que aún no trabaje tanto dependiendo a sus países ustedes pongan ahí la cantidad yo voy a hacer la conversión a dólares vamos a ver si es cierto que el mercado del salvador está inflado porque al menos esa impresión es la que me han dado en los comentarios yo no sé o sea por ejemplo en honduras no sé cómo estará en guatemala no sé y en méxico igual verdad ignoro el dato pero bueno para ser responsables como canal y darle buena información alimenten nos ustedes con esa información cómo consiguen la raza guir o de cualquier otra y vamos a ir haciendo las comparaciones o será que es por temporadas por ejemplo ahorita que estamos en invierno será eso que afecta también pues todo eso es lo que queremos estar viendo y que ustedes nos ayuden por supuesto ustedes son los que alimentan el canal como les digo y vamos a comparar repito no es ánimo de ofender a nadie no estamos tratando de defender una postura u otra o llamar mentiroso a uno u otro no jamás jamás nos atreveríamos a faltarle respeto a ustedes nuestro querido público que pues sí gracias a ustedes aquí subsistimos como les vamos a faltar el respeto verdad ustedes tienen derecho a expresarse nosotros a leer sus comentarios aquí estoy buscando otros por ejemplo desde yutai saluda juan medina no sé si ya lo había mencionado hay otro amigo rené arevalo nos pide ir a la ganadería gs verdad vamos a ir jose buruca y nos pide un número desde las vegas dice adán rivas ahí felicitándonos por por alguno de los vídeos que hemos hecho verdad ahí déjenme ver aquí estoy buscando mientras hago el vídeo también estoy tratando de leer hay perdón en el desorden verdad no no pero sí sí quiero interactuar mientras ustedes ven esto este paisaje repito que esta ganadería donde estamos haciendo estas imágenes es la ganadería escalante san hildefonso y tiene la ventaja que viven cerca de un río así es que invierno verano siempre tienen un bonito paisaje ya no sé si ustedes alcanzan a ver el río ahí está se dan gusto esos animales verdad se da gusto el ganado celia pérez ya lo hemos visto ahí comentándonos en varios vídeos gracias por vernos celia rubio benedito ya le vamos a contestar también ahí nos ve en un vídeo donde se anuncia un terreno verdad que también hacemos eso hay alguien que quiera vender un terreno hasta alquilarlo podemos seguir mostrarlo para que otros sepan que también existe eso aquí en el salvador vamos a ver busco otro y si en algunos los últimos vídeos que hemos subido son recientes este en particular es de archivo por alguien que está preguntando pero si los anteriores cada vez que nos escuchen mencionar o ofertar ahí los animales es vídeo reciente cuando aprovechamos para hablar como ahorita pues las imágenes sólo sirven de archivo mientras platicamos y despejamos algunas dudas sobre como estábamos diciendo quizás lo más fuerte que hemos mencionado hoy el comparar precios a nivel regional y vamos a seguir ya este vídeo está terminando así es que le damos las gracias por estarnos viendo comenten por favor ahí que todo eso nos alimenta para poder darles un mejor servicio a todos ustedes gracias somos su canal el salvador en el campo hasta el próximo vídeo